¿Seguís pintando con varios lápices para generar un tono más realista? Bueno, eso te dio en el pasado con los lápices mágicos de Koinor. Vienen 13 lápices con 3 tonos en cada uno. Podés crear líneas rectas con varios tonos o pintar superficies girando el lápiz, logrando así un montón de colores. Trae colores verdes que se pueden usar para pastos, azules, para cielos, marrones, para pieles o pelos, amarillos, rosas, naranjas, rojos y muchos más. Incluye un difuminador, un sacapuntas y una goma de borrar. Están buenísimos, no te quedes sin los tuyos.